Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Para la segunda mitad de diciembre podría agudizarse las bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que habrá un descenso en los termómetros de diversas entidades. El territorio nacional estará teniendo efectos por el Frente Frío número 16, el cual provocará temperaturas bajo cero grados en varios estados. Mujeres se asocian para defender jurídica y legalmente a quienes sean víctimas de violencia de género, abuso y acoso sexual, violencia familiar, entre otros delitos a través de la Asociación Ciudadana y Desarrollo Integral AC, de manera gratuita. Aseguraron que las autoridades no les dan la atención que debiera a esta problemática que muchas de las veces las víctimas no lo denuncian por falta de recursos. Pan, cerveza y cigarros subirán de precio a partir del lunes 19 de diciembre, lo anterior como reflejo del impacto inflacionario, aumento en los energéticos y materias primas. La Fiscalía General del Estado dio inicio a las investigaciones contra quién o quiénes resulten responsables por la posible comisión de hechos delictivos cometidos en agravio de Rosenberg N., presidente municipal de Tapilula. La noche del pasado 13 de diciembre de 2022, el presidente municipal de Tapilula informó que a su domicilio particular arribaron unas personas a bordo de un vehículo, quienes realizaron disparos en su vivienda, ocasionando daños materiales. Ante el incremento de precios de productos de la canasta básica, familias han tenido que cambiar platillos típicos de la cena de Navidad o Año Nuevo. Han dejado a un lado el pavo para preparar carne de cerdo o pollo, y es que el primero tiene un valor aproximado de 120 pesos por kilo, mientras que la carne de cerdo y pollo cuesten promedio 65 a 70 pesos por kilogramos. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.